Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y quiero empezar el nuevo contenido del canal que sería del juego de Granblue Fantasy, el otro juego de la compañía, el cual tendréis en la descripción del vídeo para que podáis jugarlo. Es un juego que se puede jugar de dos formas, a través del móvil, de una app que está obsoleta y la otra que es la que recomiendo yo, que es a través del Google Chrome. El Google Chrome te permite tanto aguardar tu perfil como el hecho de que tú te puedes jugar al juego en sí mismo, en un móvil, en un ordenador, en cualquier sitio y jugar con un ratón. Que para algunas cosas no te vienen tan bien, por ejemplo, cuando salen minijuegos en algún evento, sale mejor hacerlo con las manos, por la rapidez, porque son algunos juegos de estilo recreativo, antiguo o lo que fuere. Y eso, pues para eso lo juegas a través del Chrome del móvil. Pero yo prefiero jugarlo a través del ordenador, más que nada, porque también puedo jugar con otras herramientas que tenemos disponibles en internet, ya que hay gente que jugando con el API de la aplicación, del juego, ha podido hacer un buscador de partidas a la hora de hacer raids para poder farmear cosas. Todo eso lo iré explicando a lo largo de los vídeos, pero empecemos primero por el juego en sí. Sí, porque lo normal con un juego de este estilo y con esta profundidad es que el impacto inicial siempre sea muy duro, porque es un juego que está en japonés y en inglés, ya está, entonces la barrera idiomática está ahí y las configuraciones iniciales son un poquito duras, la mayoría de las veces. Cuando el otro es interesante en el juego, lo primero que vais a ver es una pantalla como esta, la imagen esta cambia cada vez que la utilicemos, por ejemplo, voy a utilizarla a ver qué sale. ¿Veis? Otra imagen distinta y lo que está importante aquí es que tenemos estos dos botones. También tenemos aquí otro con el idioma, pero como yo ya estoy logueado, pues no lo estaréis viendo ahora mismo. Si este botón está en azul es que estáis logueados con una cuenta, si está en otro color es que no lo estáis. Lo digo porque si está en japonés, que es lo inicial, lo primero que vais a encontrar, os lo vais a encontrar de esta forma. Si no te dais cuenta, pues le dais a iniciar directamente y ya está. Y os requerirá un tipo de logueo. En el logueo os pondrá cuatro botones en el cual son empresas japonesas para poder utilizar la modificación. Allí se mueven con compañías telefónicas, con bancos y todo está informatizado. Entonces, te logueas en una de ellas que yo recomiendo a la izquierda del todo, que es MUVA. Y a través de eso, posiblemente con vuestra red social preferida, con Twitter o con Facebook, os podéis loguear siempre con vuestra cuenta. Una vez estáis dentro, que es un vaso muy sencillo, podréis hacer al juego en sí. Y aquí vemos lo primero de todo que sería el perfil inicial, donde vemos todo lo que nos encontramos. Tendremos aquí uno de los personajes de nuestra party principal que tengamos. Si no tenemos ninguno, pues estará el protagonista. Tenemos party, donde podemos ver nuestros equipos. Aquí los equipos se llaman parties, porque están en inglés, entonces se vuelve muy anglosajón toda la nomenclatura de este juego. Tenemos co-op, que son un modo de juego distinto, en el cual te juntas con tres más para poder farmear unas cosas que se farmean bastante complicados y juegas dependiendo exclusivamente del apoyo de las invocaciones de los rivales. Pero eso ya veremos, bueno, de los aliados. Ya lo iremos viendo paso a paso. Draw, esto es un gacha, así que los personajes se consiguen a través de hacer tiradas. Las tiradas, pues hay tiradas que se hacen por monedas que solo tiran personajes como mucho tipo R y tiradas que se hacen con dinero real o con cristales, que es la moneda que estaremos farmeando constantemente siempre que podamos para poder hacer tiradas cuando haya eventos de aumentar las probabilidades. Esto es como solvers, hay probabilidades para que te toquen las cosas. Pero aquí es un poquito más duro a cambio de que estos personajes no caducan. Como por ejemplo, en rotación, pasan ilimitado. Tenemos aquí también el cofre, donde tenemos acumuladas las cosas que aún no hemos cogido, porque tú cuando consigues cosas que te sobran por encima de lo que puedes almacenar tú en el inventario, irán aquí. Y si te salen de los cristales, irán aquí y hasta que tú los pilles aquí no lo tendrás real. Hay dos colas, esto lo vamos a hacer lo primero de todo porque vamos a hacer muchas tiradas cuando abramos una cuenta. Tenemos sin límite de tiempo, esto lo podemos acumular aquí como un inventario extra, yo lo tengo principalmente como un inventario este, tengo aquí un montón de cosas que me han ido tocando con el paso del tiempo, pero no lo he cogido para que no me ocupe un hueco. Tiempo ilimitado, esto si no lo pilláis en X tiempo se caduca, así que siempre que podáis cogerlo, muchas veces va a ser índice de farmeo, así que no estaba mal. Esto de piquetub es lo que ha sido recogiendo últimamente. Para que tengas un historial de tu cabeza de más o menos lo que ha sido recogiendo. Y hay muchísimos índices de farmeo. Aquí a la hora de coger algo tenemos varias opciones. Tenemos escoger solo armas, escoger solo invocaciones, escoger skins para el protagonista o para algún personaje que tengamos por ahí, y other que serían los índices de farmeo. Aquí en este caso lo que quiero coger es el cristal. Para coger el cristal le daría a other y me quito todo de más. ¿Por qué hago esto? Pues porque ir uno a uno es bastante odioso, porque tienes que escoger aquí, darle a O, etc. Ahora yo lo he piqueado. Y ya estaría ahí. Estaba una flechita con la que podríamos ir directamente a la tienda, pero yo prefiero evitarlo. Y en cada uno de estos, por ejemplo, quiero cogerme solo las armas SR. O las SSR, o solo de un tipo. Entonces así te lo puedes administrar un poquito mejor. Una vez explicado lo que es la recogida de ídems, pues vamos ahora a ver qué es este sobrecito. Aquí vais a ver el número constantemente. A mí me molestaba muchísimo porque me molesta mucho ver números de... Tienes una notificación y no recogerlo. ¿Por qué? Porque esto está hecho para baitear. A ver. Muchas de esas cosas te van a salir notificaciones de eventos de pago mayormente japoneses. Por ejemplo, esto, mil cristales por completar el registro. Ya. Pero es que el registro este solo funciona si eres japonés o vivís en Japón, como te lo certifican por aquí. El número de teléfono, como va home, etc. etc. para conseguir cristales. A no ser que lo hubieras conseguido con un evento de tradición o cosas así. Pero todo esto solo para residentes en Japón. Así que es una notificación que lo tienen ahí por siempre. Más cosas que tenemos por aquí. Pues tenemos los surprise tickets. Ahora mismo habrá ahí un evento por Navidad en el cual el surprise ticket se puede comprar por dinero real, etc. Skins. Quedamos por aquí. Las peticiones de amistad que se van a acumular porque yo tengo unas invocaciones bastante decentes. Y hay gente que te pide amistad más que nada porque a los amigos te salen más frecuentemente las invocaciones que tienen. Y eso para completar las parties, para hacer algunos voces, pues es mucho más recomendable si quieres tarjetearte algunas invocaciones exclusivas. Y los Fates. Los Fates son los capítulos porque tú cuando consigues un personaje te queda para siempre. Y tiene un capítulo de recepción del personaje y después cuando va subiendo el personaje adquiere capítulos para desbloquear habilidades. O para, si es un personaje de los que tienen muchas estrellas, si llegan hasta nivel 80 y tienen capacidad de llegar a nivel 100, tienen que pasar por un capítulo más. Todos esos capítulos, los primeros te tienen una recompensa de cristales, los segundos tienen la recompensa de la habilidad y cuestan puntos de energía, por así decirlo. Y los últimos tienen la recompensa de que puedes seguir subiendo niveles. Explicando lo que es el menú este, vamos a bajar un poquito más. Tenemos aquí los eventos que están en activo ahora mismo, que son eventos de skins. Ha terminado ya un evento que estaba ahora mismo de Vicala y todo el demás, que lo hacemos aquí. Entonces no está presente, pero también estaría aquí. Tenemos aquí otros eventos que esto se los ha ido desbloqueando con el paso del tiempo, que sería, bueno, formato de juego. Sería Arcarum, que esto lo desbloqueas y ya os diré cómo se desbloquea y se desbloquea lo más rápido que puedas porque se van acumulando estos tickets de aquí. Y es una fuente de atención de muchísimas armas, de muchísimos recursos y unas invocaciones muy, muy fuertes que ya veréis como son bastante esenciales. Yo ahora mismo estoy farmeando algunas. También tenemos aquí el casino. El casino no sirve para mucho, la verdad. Si quieres perder el rato, pues puedes hacerlo. Hay algunos personajes que te los desbloqueas con esto, pero son bastante ñordo. Así que el casino yo considero que es algo muy obsoleto. Llevo aquí demasiados años y no he sido retocado. Y yo creo que está bien que no lo retoquen porque es que no sirve para mucho. Lo otro, pues son un cómic que está exclusivamente en japonés, sale diariamente. Por ejemplo, el de Vicala. Vicala tiene un problema de que si se quita las orejas, vuelve a su personalidad tímida y entonces se deprime. Entonces le ponen un sombrero a Devirn y se asusta. Tonterías, pero es un cómic diario. Así que no está mal. Ya he explicado todo esto, vamos a explicar qué demonios es esto de aquí. Este es nuestro perfil, pero resumido. ¿Y qué es lo que nos explica aquí? Por ejemplo, yo estoy en una crew porque las crews son los gremios, por así decirlo. Porque me viene bien a la hora de las guild wars, que es un evento que va a venir ahora dentro de poco, por ejemplo. Es periódico en el cual la crew entera compite con otras crews del mundo para ver quién queda mejor posicionado y consiguen bastantes trofeos. Entonces, en este sentido, pues está muy bien el tema de este de tener una crew. En este caso, yo tengo esta de aquí, que no tenemos ningún tipo de contacto entre nosotros. Simplemente cuando toca el evento participamos y el jefe de la crew pone buffos. También importante, tienes buffos por pronunciar a una crew, los buffos que decide el jefe. En mi caso, pues tengo unos buffos tan decentes que digo, pues me voy a quedar en esta crew, no pierdo nada. Tenemos aquí el nombre mío de personaje, el nivel que tienes como personaje principal, 161 en mi caso. La clase que estoy utilizando, que sería row4, mago y la tengo masterizada. Todas las clases que tengo son masterizadas. Se masteriza bastante rápido, así que eso no es una gran preocupación. Las rupias, que es moneda básica del juego para tránsito que te piden para emulsionar un personaje y... Tontoría, se acumula muy rápido. Ya veis que tengo una salvajada de dinero y los podría andar tirando en el casino si me apeteciera. Esto, se consigue a través de eventos, se consigue a través de completar ciertas cositas. Y esto es muy importante porque te permite desbloquear clases. Así que esto lo vas acumulando y ahora mismo, como yo tengo todas las clases que puedo desbloquear de forma básica, pues se me están acumulando una destabilidad y estoy fabricándome armas que ya estoy más en el nivel en el cual necesito fabricarme un arma desde cero para obtener una nueva clase. Entonces esto se va acumular muchísimo. Y cristales. Los cristales, como podéis ver aquí, tengo muchísimos, 55.000. Pero lo importante creo yo, que lo explicaré mejor en el vídeo en el cual hable del tema de piquear. Pero viendo que ya hice un vídeo donde ya estaba piqueando, buscando a Vicala, pues lo puedo decir rápidamente. Esto tenéis que pensar que 300 es la moneda básica. De 300, todo esto es de 300 a 300. Pensad en un módulo de 300. Porque 300 es una tirada. 3.000 son 10. Y siempre que tengáis tiradas de 10, vais a intentar hacer tiradas de 10, ya que os asegura de que no va a ser las 10 tiradas una caca. A menos uno va a ser menos caca, como mínimo. Y esto, pues, hay dos tipos de personas. Los que acumulamos, yo he pasado al nivel ya de locura en el cual acumulo para un evento en el cual suben las probabilidades de algún personaje. Y ahí es cuando lo gasto. O puedes hacer como yo hacía al principio, que era siempre que tenía cristales para tirar. Cuando acumulaba 10, pues hacía una tirada a que se me tocan personajes. Porque al principio vas a flacar un poquito en personajes. Pero después ya vais a andar haciendo selección, vas a hacer bastantes donde elegir. Entonces, esto es un juego donde las cosas no caducan, así que todo se acumula. En este caso, pues yo voy a acumular hasta 90.000, que es lo que necesitas, ya que si haces 300 tiradas, que son 90.000, te asegura un personaje sí o sí de los que están en el pool de personajes que se pueden escoger en esa semana. Y ahora hablemos de estas otras cosas, que serían los pendants. Los pendants empezaréis primero con los pendants platrados, que se acumulan consiguiendo victorias en raids. Esto os sirve para una tienda, que explicaré un poquito más adelante también. Y pasa lo mismo con los Prestige Pendant, que esto ya es cuando adquieres cierto nivel, te abre la posibilidad de entrar en las raids donde se consiguen estos. Y tienen otro tipo de objetos en la tienda que solo se compran con ellos. Estos son los tickets para entrar en el Arcarum, que es un evento que explicaré también cuando os explique cómo se llega hasta él. Y estos son los puntos de Arcarum, con los que se compran un montón de cosas. Y ya veréis que es muy importante el Arcarum en sí. Y ya para completar el vídeo, porque no me he creado demasiado, quiero hacerlo un poquito más estructurado, ir paso a paso. Pues esto de aquí, los gameplay extra. Vosotros cuando empecéis tendréis esto de aquí, el pinboard mission vacío, sin haber completado nada. Y esto, ¿qué es lo que hace? Pues os pone unas ciertas misiones, como es una especie de tutorial, donde a medida que vayáis completando los objetivos que os va poniendo, pues os va a dar recompensas. En este caso, por el pinboard 1, aparte de las recompensas que te van dando cada vez que cumples una cosa, os va a dar esta Summon. Las Summon son invocaciones que os van a acompañar, junto con los personajes, para daros potenciadores. Esta es una bastante sencilla, pero funciona por sus elementos defensivos que tiene. Después tendréis aquí un arma, otro arma, son SR, así que no le echéis mucho ojo, la verdad. Y lo mejor de todo es esto. SSR Character Weapon. Esto os asegura un personaje SSR, que es el máximo tier de este juego, con completar todo esto. Y esto para el principio os viene brutal, porque conseguir uno de estos es demasiado bueno, para el principio es que flaqueáis del todo, dependéis de personajes bastante random, sin composición en los equipos, y os va a ayudar muchísimo a la hora de conseguir las cosas. ¿Qué más tenemos en esa pestañita de los extra? Pues tenemos, obviamente, para tuitear, que un tuit diario os recuperaría todo esto de aquí. Yo tengo suficientes recursos para no tener que andar tuiteando esto, así que no tengo ningún problema. Los trial battles, que es para entrenar tú contra la máquina, sin gastar ningún tipo de recursos, pones un blanco delante de ella, con unas estadísticas, y tú le pegas. Y después te da la valoración de lo que ha hecho cada personaje. Está muy bien para testear cosas cuando ya tengáis posibilidad de hacer composiciones. Tenemos aquí también, size stories y una size story concreta. En este caso, las size stories son muy importantes. ¿Por qué? Porque al comienzo os va a ser muy importante completarlas. No os va a ser fácil, al comienzo ya os digo, nada es fácil, pero al completarlas vais a poder enfrentaros a diferentes tipos de elementos, vais a empezar a ver el tema de los elementos, cómo funciona, ver un poquito de composiciones, y tendréis las primeras recompensas, entre ellas, algunos cristales de tirada automática, armas SSR a tope, malillas, pero a tope, invocaciones en la misma condición, pero empezarán en nivel 1. Después ya os diré cómo se suben las cosas, y cómo va el tema de las habilidades de las armas y las invocaciones, que es bastante denso, para explicarlo en un único vídeo. Y esto sería todo por el menú, porque ya veis que es bastante complejo, solo con la primera pestañita del juego, porque esto de aquí no importa para nada, es el programa de televisión, esto es un anuncio del anime que ha habido hace nada, esto es una de las series stories, así que no hay mucho más que explicar aquí. Y nada, espero que os haya servido de algo, espero que poquito a poco vaya profundizando en estos vídeos, en cómo funciona Granblue Fantasy, y pues quién sabe, a lo mejor os interese este juego. A mí, la verdad, para matar el tiempo, teniendo en cuenta que no hay ranked, no se pierden puntos por abandonar una partida, puedes darle a tres botones, y hacer una cosa y que se haga solo, porque tú lo mecanizas de alguna forma, hacen una competición, simplemente es farmear, entonces, desde Tresa, te profundizas un poquito en el lore, es el mismo creador de Shadowverse, por lo tanto, sabéis que el arte es impresionante, y, por ejemplo, mira, otra, este es mi personaje principal, ahora mismo, y, otro personaje por aquí, Europa, que son personajes que ya hemos visto en Shadowverse, está presentando la misma noticia todavía, Fexfolia, entonces, es un juego muy complejo, muy largo de explicar, y poco a poco os lo iré enseñando en los vídeos, así que, sin más, me despido, y voy a ponerme a grabar un vídeo de Shadowverse, que ya hacía falta, hasta luego, hasta otra. Adiós.